Gracias por sumarte a la rodada y reforestación por el Parque Nacional de los Remedios. Si partes de la Ciudad de México, la cita es en el Ángel de la Independencia a las 8.30 de la mañana. Si vienes del Estado de México, la cita es en la Plaza Revolución, en el centro de Naucalpan, a las 9.30. Y si vienes en auto, nos vemos en la entrada del Bosque de los Remedios a las 10. Recuerda llevar una de las siguientes especies. Fresno, Encino, Mezquite, Nopal, Magey, Dahlia y Flor de Lis. Y es muy importante que lleves una herramienta como una pala y no olvides alimentos y todo lo necesario para hacer un picnic y tu cubrebocas. Esta jornada será histórica. Muchas gracias por ayudar a que podamos recuperar el Parque Nacional de los Remedios y lo puedan disfrutar las generaciones que vienen detrás.